A nivel internacional existen estaciones de metro que son muy profundas, pero que no fueron diseñadas como sistemas de transporte público masivo, sino más bien como refugios nucleares para alojar a la población en condición de una guerra. Por eso este tipo de estaciones se concentran en Rusia, Ucrania y Norcorea, una realidad absolutamente distinta a la que vivimos en América Latina. Si bien en otros países de Europa existen estaciones profundas como Francia o España, estas están en lugares de muy baja densidad y que por tanto generan poca afluencia de pasajeros. Una realidad muy distinta a la que tenemos en el metro Santiago y especialmente en el lugar donde se ubica esta estación. La experiencia internacional establece que las estaciones profundas son evitadas por las personas. Prefieren ir a otro tipo de estaciones que estén incluso más alejadas para no tener que entrar en estaciones profundas y esto se debe a que les genera temor, aumenta su claustrofobia, existe un esfuerzo físico adicional al tener que bajar tanto y subir tanto, esto lo vivimos a diario en la línea 3 y línea 6. Existe un estrés en el intercambiador. Las personas van a tratar de elegir la ruta que les genere menos estrés y una estación de esta profundidad incrementa el estrés. Las personas por eso la evitan. Y además hay un incremento de tiempo. Hay mucho tiempo dedicado a bajar y mucho tiempo dedicado a subir que a lo mejor incrementa en un porcentaje importante el tiempo de viaje de la persona y lo va a evitar. Va a preferir una estación menos profunda. El problema de las estaciones profundas es que ponen en riesgo a la población. En este caso tenemos un sistema, una estación de 50 metros de profundidad que no va a tener escaleras mecánicas, sino tres niveles compuestos por escaleras en un primer nivel. O sea, cuando uno va desde el suelo y entra hasta el nivel de mezanina donde encuentran las boleterías y los torniquetes, un nivel con escaleras y ascensor. Ahí uno compra el ticket, la pasa por los torniquetes y luego para llegar a los andenes tiene que tomar un ascensor masivo que va a tener capacidad para 30 personas y van a haber 9, lo que permite bajar a 270 personas simultáneamente durante un minuto que los lleva a un nivel de puente que es donde pueden elegir si van en un sentido o en el otro de la vía. Y luego tendrán que bajar en escaleras o en otro ascensor hasta el nivel de andenes. Eso implica que si uno, imaginemos una persona con, un adulto mayor o una persona con discapacidad que quiere usar el ascensor, va a tener que salir del tren, ir por el andén, llegar a un primer ascensor tomar ese ascensor, llegar hasta el nivel de puente, ahí salirse del ascensor, pasar el puente llegar a otro ascensor, que son estos ascensores masivos lograr entrar a ese ascensor y luego subir un minuto y salir de ese ascensor, pasar por la salida, tomar otro ascensor y llegar a la superficie. Es una serie de barreras que dificultan el movimiento de las personas especialmente de las personas con discapacidad. Para las personas que no tienen discapacidades físicas y que pueden usar las escaleras van a tener que tomar una escalera, después tomar un ascensor y después tomar otra escalera. Eso es mucho tiempo. Ahora, el problema de esto, más que el tiempo, es qué pasa cuando hay que evacuar una estación. Que ahí hay que evacuar una estación es algo normal. Lo hemos visto este año, que hay muchos pequeños accidentes o siniestros que suceden en el sistema y que hay que evacuar la estación completa. Cuando uno evacúa una estación completa, consideremos que cada tren lleva más o menos 1.600 pasajeros. Una estación que tenga dos trenes va a tener 3.200 pasajeros. Evacuar esa cantidad de personas cuando los ascensores solo permiten subir simultáneamente 270 personas tomaría más de 23 minutos evacuar una estación. La norma internacional establece que una estación no debe evacuarse en más de 4 minutos. Esto está lejos por encima de ese tiempo. Este tipo de estaciones no es recomendable hacerlas ni utilizarlas. Gracias.